Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Y me lastimé ¡Suscríbete al canal! 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 Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato Huyó Con la cuchara Hey Giro Giro Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal lasaña Y el plato Huyó Con la cuchara La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a amar recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mejillas Mejillas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Sí, sí Solo di Sí, sí Sí El león y el unicornio Luchan por la corona El león El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Y los echó de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña otra vez subió La i en el iglú, i, iglú La j en un jarrón, jarrón La k en un gatito, ga, gatito La l en una hoja, o, hoja La m en un mono, mo, mo, mono La n en nariz, nariz La o en un omelette, omelette La p en un pai, pa, pai La q es de cuarto, q, q, cuarto La r es de rosa, ro, rosa La s es de bote, bo, bo, bote La t de llanta, ya, llanta La u es de bajo, d de bajo La v para florero, florero La w para vagón, babagón La x de gilófono, gilófono La y en amarillo, amarillo La z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos Que ellas hacen, si, si Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Campana, vete ya Campana, ding dong La gatita se cayó Quien la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quien la sacó El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding dong Campana, ding dong La gatita se cayó Quien la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quien la sacó El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comía Los ratones del lugar Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las fosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy Y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos 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 Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba Cuanto menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave El es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave El es tan sabio por todo lo que escuchó Tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, 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 Neptuno Lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti Pero qué hay de ti Puedes venir también 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 Vamos al zoológico Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también También Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Las focas en el agua Están haciendo ruido Atrapando peces Están haciendo ruido Las pequeñas focas Están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también También Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho Música Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Música Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá Música Música La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La siguió a la escuela un día Eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar 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 Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Música Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música 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 Espero pacientemente 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 Espero pacientemente Hasta que Mari apareció Música Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Da la vuelta Oso Teddy Oso Teddy Toca el suelo Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Toca el cielo Oso Teddy Oso Teddy Inclínate Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy Oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy Oso Teddy Di buenas noches Oso Teddy Oso Yogou Oso Teddy Oso Teddy Oso聲 Oso halo Oso你说 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruza es seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan Cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan Tres ranas Tres Dos Uno Tres Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan Dos ranas Dos Uno Dos Dos ranas Moteadas Sentadas Sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo queda Una rana ¿Una? Una rana Moteada Sentada Sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora ya no quedan más ranas Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña barama a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G R, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despiératez pronto Salten correjitos salten, salten Salten conejitos salten, salten Salten conejitos salten, salten Salten conejitos salten, y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten y alto Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, cabello rizado, muy justo Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info